Pudimos obtener la autorización que nos faltaba para comenzar acá en la escuela. La tuvimos entre el jueves y el viernes. Nosotros ya teníamos todo organizado con todas las burbujas armadas. Y como eso ya estaba preparado, dijimos arrancamos el lunes. Y la verdad que con muy buena aceptación y bastante cantidad de alumnos por ser el primer día. En un contexto completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados. La escuela Hilario Cazubi funciona únicamente en el turno mañana. No tenemos ningún cruce con ellos. Ellos a la una ya están, la escuela cerrada. Y nosotros arrancamos a partir de la una y cuarto. Durante esta primera semana funcionan siete burbujas. De las cuales la mayoría son del turno mañana. La semana que viene va a funcionar el turno tarde y así consecutivamente. Una semana cada turno. Bueno, ¿qué dicen los papás? Que por allí ellos son quizás los más complicados porque también tienen que armar toda una logística especial, ¿no? Sí, algunos expresan que les queda demasiado lejos, que no los pueden traer. Entonces uno les da la posibilidad de trabajar en la virtualidad. Porque no podemos exigirles si no tienen las condiciones. De todas formas se ha firmado un acta de acuerdo cada grado con los papás donde asumen la responsabilidad de cumplir en cuanto a la asistencia. Pero eso no significa que si alguno no lo puede traer, nos avisa y lea. Es más, les podemos acercar las actividades a la casa o trabajar en la virtualidad aquellos que tengan los medios. Con muy buena voluntad y de todos los actores, no solamente de los docentes y los directivos, sino de la familia, los chicos pueden tener clases en la presencialidad. Cada escuela tiene su kit sanitario. Nosotros el viernes con parte de las docentes trajimos todos, todo lo que teníamos en kit para que los alumnos tengan todo a mano. Y por lo menos FODEME con nosotros y está cumpliendo. Mañana nos traen ya un bidón de alcohol y continuamos con todo el protocolo como tiene que hacer. Los niños vienen con barbijo, los padres respetan el ingreso hacia la escuela. O sea, en las mismas condiciones que estábamos en la otra escuela, lo trasladamos acá. Es una manera de pertenencia lo que trajiste. Sí, trajimos el banner porque es una forma de sentir pertenezco a la escuela. Como yo decía el otro día en la radio, hacer escuela se hace cuando hay una comunicación entre el docente y el alumno en cualquier espacio físico, puede ser en el patio, puede ser en este edificio, puede ser en el patio de otra escuela. Ahí se hace escuela. Pero sentirnos parte también es compartir nuestras fotos tan queridas. Gracias. 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 Gracias.